Pues efectivamente ya tenemos por aquí a Ángel Luis Quintana, que es el chero solista de la Orquesta Nacional de España. Ángel, bienvenido, muy buenos días. Dale un toquecito para que la gente vea que sí que estás. Podrías venir todos los días, Ángel, que me mola. No, que tiene obligaciones. Se hablamos a Javier García Cogorro. Javier, muy buenos días. Javier, estás en la Fundación Columbus. ¿Qué es la Fundación Columbus? No es el venaz que vienes, pero siempre conviene recordarlo. Bueno, muchas gracias por tenernos otra vez hoy aquí. La Fundación Columbus se dedica a la búsqueda de tratamientos para enfermedades ultra raras, especialmente de origen genético. Y trabajamos desde hace cinco años con ese proyecto. Y bueno, pues ahora estamos con una nueva enfermedad que queremos también empezar a tratar primero niños españoles y luego otros niños de otros países. Eres el secretario de la Fundación. Felizmente lleváis cinco años y estáis en Valencia porque esta tarde hay un concierto. Efectivamente, esta tarde hay un concierto que celebra dos cosas. Primero, el quinto aniversario de la Fundación. Segundo, que estamos en Navidad. Vamos a hacer un pequeño concierto de Navidad. Y tercero, pues que nos ponemos en marcha para recaudar fondos para una enfermedad muy grave y muy impactante en niños que se llama SGP50. Y empezamos hoy la campaña sobre esa enfermedad. ¿En qué consiste esa enfermedad? Bueno, esa enfermedad es un defecto genético que, bueno, produce un trastorno neurodegenerativo en los niños que se traduce en pérdida de movilidad, problemas musculares y luego también problemas cognitivos. Entonces, casi todos estos niños empiezan notando algunas deficiencias cuando son pequeños y cuando llegan ya a ocho o diez años, pues es que están muchos en silla de ruedas y con muchísimos problemas no solo de movilidad, sino también intelectuales. Entonces, una enfermedad degenerativa no avanza tan rápido como otras que trabajamos, pero es igualmente devastadora. ¿Cómo desarrolláis vuestras líneas de investigación? ¿Tenéis a científicos? ¿Tenéis, en fin, qué otro que tenéis? Bueno, tenemos colaboración con muchos grupos de investigación, tanto en Estados Unidos como en Europa, que desarrollan ellos las terapias y nosotros lo que hacemos es ayudarles desde el punto de vista de búsqueda de producción de manufactura, de creación de ensayos clínicos. En este caso concreto, el de SGP50 es un desarrollo que viene de Canadá, es un padre de un niño, el niño se llama Michael, y bueno, Terry, que es el padre, montó todo un sistema para recaudar fondos para desarrollar el tratamiento, incluida la manufactura. Entonces, contactó con nosotros, le hicimos la manufactura en una empresa con la que trabajamos mucho, que es Vilagen, en San Sebastián, hicimos la manufactura y su hijo se trató hace ocho meses. A partir de eso empezamos a pensar cómo tratamos a otros niños y empezamos a trabajar con él y ahora llega el turno de hacer el desarrollo del ensayo clínico en Estados Unidos y también montar un ensayo clínico en España. Entonces, nuestro objetivo es poder tratar a los tres niños españoles que hay de esta enfermedad y otros niños europeos que también están afectados. No hay más de 30, 35 niños en todo el mundo afectados por esta enfermedad. Imagino que cuando el padre de Michael os descubre y conoce la empresa de San Sebastián, se le abre un vasto océano de esperanza. Sí, bueno, es una gran lotería y, bueno, también los padres son los grandes héroes de todo esto. Ellos son los que abren el camino, los que descubren la forma en la que encontrar soluciones y, te lo hizo, un trabajo espectacular de levantar fondos, contactarnos y, de hecho, estuvo la semana pasada en Vilagen para empezar a preparar lo que va a ser el ensayo clínico, pero también para agradecer a todas las personas que trabajan allí el desarrollo y explicarles claramente el impacto que han tenido en su familia y el impacto que van a tener en otros niños en todo el mundo. Javier, para que la gente sepa lo que hacéis, pueden acercarse a la web. Hay un caso que a mí me impactó muchísimo, que es el caso de una niña que se llama Irai. Corrígeme si me equivoco. La enfermedad que tenía era un Parkinson infantil. Efectivamente. Era una niña que no tenía ningún tipo de movimiento, lo cogían los padres, tenía que sujetarle el cuellito, no podía hacer absolutamente nada. La tratasteis con terapia génica, con viral gen y es una niña que se puede ver. Además, hay un vídeo muy bonito que sale la hermana diciendo que puede jugar con ella ya, que sale la niña hablando, que sale la niña comiendo, que sale la niña andando y el cambio, o sea, el cambio es, bueno, es que hay que verlo porque lloras de la emoción cuando ves y cuando escuchas a los padres de cómo estaba la niña a lo que habéis conseguido. Efectivamente. Todos estos tratamientos parecen milagrosos y de hecho lo son. Lo que hacen es que cambian un gen que está defectuoso por uno que funciona y el proceso bioquímico del organismo empieza a funcionar y estas enfermedades se curan. Evidentemente que hay cosas que no se pueden recuperar, pero la mejora es absolutamente maravillosa. En el caso de Irai, que comentas, que es la primera niña que tratamos en España con Parkinson infantil. Hay dos, hemos tratado a las dos, a Candela. El vídeo que se puede ver en el web de la Fundación Columbus, que es fundacioncolumbus.org, es maravilloso. Lo que pasa es que ayer recibimos un vídeo de la madre de los últimos días y es todavía más espectacular. El cambio es brutal. Ya la niña ya anda sola, ya empieza a hacer cosas que antes no hacía. Entonces vamos a ir viendo una mejora continua, que esa es la gran esperanza que se trae a los padres, que les cambia la vida, les cambia la vida para siempre. Y en Parkinson infantil llevamos casi 40 niños tratados y empezamos ahora con otra enfermedad porque hay cerca de 2.000 enfermedades raras que no tienen cura. Y creo que nosotros podemos aportar un papel que muy poca gente podría hacer. Bueno, para investigar todo esto hace falta el dinerito, ¿sí? El bil metal, el cochino dinero, sí, las monedas, los maravedíes, los linares, el flusmon. Por eso, esta tarde, ¿a qué hora? A las 8 de la tarde. ¿Dónde? En San Nicolás, en la parraquia de San Nicolás, un sitio maravilloso. Maravilloso. He restaurado recientemente, bueno, ya hace bastantes años, pero es un sitio realmente espectacular. Sí, sí, bueno, es nuestra capacidad de asistir. La gente que quiera comprar entrada, que quiera colaborar, ¿cómo se lo monta? Bueno, entradas no hay porque ya tenemos todo el aforo lleno. Lo que sí pedimos a la gente es que pueda colaborar y que pueda participar con nosotros a través del web, haciéndose amigos de la fundación o participando de manera puntual. Entonces, en el web sí que hay una forma de colaborar y aportar fondos. Estos fondos van a ir destinados íntegramente a esta cura, a este tratamiento de SGB50 para tres niños españoles. El primero de ellos es un niño que se llama Alberto. Estarán los padres hoy con nosotros en el concierto. Es un niño de Sevilla. Y, bueno, nuestro objetivo en los primeros meses del año que viene es tratar a uno de los niños y lanzar el ensayo clínico en España para tratar no solo los niños españoles, sino niños italianos, niños belgas, que están pendientes de este tratamiento. El producto ya está fabricado, está hecho en Viralgen. El producto ya está preparado y lo que tenemos que montar es el ensayo clínico y estamos con el proceso normal que, como cualquier otra enfermedad, lo que pasa es que, bueno, pues con la idea de que este producto, pues llegue a todas las familias que lo necesitan en los próximos años. Mon, ¿cómo podemos regalar un par de entradas para el concierto de...? Pues yo les pedí, ya que venían, y porque sobre todo a mí me gustaría que los oyentes conocieran de primera mano la labor de la fundación y además cómo lo enfocan, lo enfocan por el arte, lo enfocan por la música. Y les pedí si podíamos sortear dos entradas dobles para esta tarde. Además, imagínate, es en San Nicolás. El sitio va a impactar mucho porque yo, Ángel, lo he escuchado y, vamos, es absolutamente alucinante. A ver si ahora lo tenemos convencido ya porque ya está con el chelo. Bueno, entonces, que me envíen un Twitter, un tuit a mí personal, personal, o, bueno, sí, o abiertamente, que lo hagan las dos primeras personas que me envíen a Mon Spidey, ¿vale? Mon Espacio Spidey o Mon Spidey todo junto, no me acuerdo. Los dos personas, los dos que nos quieren bien, quiero ir al concierto y ya está. Quiero ir al concierto y eso, ¿cómo se ve? Que lo hagan público para que no haya trampa ni cartón. Las dos primeras personas que me digan que quieren ir tienen dos entradas dobles. Por privado les mandaré la entrada y solamente con el móvil, con enseñarla, ya tendrán su sitio guardado. Vale. Y van a flipar, eso os lo digo ya por el último concierto que yo estuve, que fue en Aranzazú, que tuve la fortuna de poder ir en el santuario, fue absolutamente alucinante. Ángel Luis Quintana, chelo solista de la Orquesta Nacional de España, cuando quieras. Gracias. Ángel Luis Quintana Ángel Luis Quintana, chelo solista de la Orquesta Nacional de España, cuando quieras. te voy a contar la historia del chelo que estás tocando y de dónde viene. Mientras tanto, léenos el WhatsApp, que hemos recibido un WhatsApp de alguien. Pablo, porfa, léenos el WhatsApp. Sí, muy buenas. Mira, me han mandado justo un WhatsApp y me pone, hola Ramón, la verdad que me estáis emocionando. Tengo un nieto de dos años con síndrome de West, considerado como una enfermedad rara. Es una lucha diaria. Pues, en fin, le damos las gracias a la Fundación Columbus y que haya gente así que se tire rollo y que, en fin, que no estáis solos. Muchas gracias. Mon. Me gustaría, claro, dentro de la Fundación, Javier, tenéis varias patas. Una de ellas es apostar para recaudar fondos por la música y por el arte. Y, entre ello, me gustaría que comentaras la historia del chelo, que se llama El Soldato. ¿De dónde viene? Bueno, la voy a contar y luego Ángel Luis puede estudiarse porque él es muy modesto y no va a contar cómo pasó todo. El Soldato es un instrumento, es un chelo de Guadañín de 1800 que, bueno, pues salió de una colección privada en 1920 y pasó a un chelista holandés que tuvo una enfermedad pulmonar y tuvo que vender el chelo. En lugar de venderlo en la colección privada, decidió donarlo o darlo a una causa que sería que el chelo se siguiera tocando y entonces decidió que había que darlo a un buen músico y una buena persona y lo daba por la mitad del precio del valor de ese chelo. Estos instrumentos son muy caros. Ese chelo ha pasado casi 100 años y en el 2017 llegó Ángel Luis, que fue el elegido por Gerrellán Estegenga, que es el chelo solista de la orquesta de cámara holandesa, y Juan Ángel Luis era el buen músico y la buena persona. Entonces lo que hicimos de la Fundación Columbus fue adquirir el chelo, que lo tocara él, y darle una visión todavía más diferente a este chelo, que sea capaz de salvar la vida de muchos niños y de participar como hilo conductor de nuestra misión. Entonces Ángel Luis toca en nuestros conciertos y no solo de música clásica, sino de música moderna. Ya hizo uno con Pau Donés, hizo algunas cosas también con otros artistas y está siempre participando con nosotros en todos los conciertos. Entonces el chelo es una maravilla, pero la maravilla es el binomio Ángel Luis-El Soldato, que es lo que nos diferencia y nos hace también disfrutar de la música en situaciones como la de esta noche. ¿Cómo se va a escoltar El Soldato, Ángel Luis? Pues es un instrumento maravilloso, pero yo creo que es igual de maravillosa la función y la misión que tenemos encomendada. Que la fundación hace unos años me pusiera el instrumento en las manos me cambió la vida, me cambió la vida, la profesión, me cambió la música y me cambió todo. Porque ¿sabes lo bonito que es? Que no es una propiedad, sino que tenemos ese mensaje y esa misión que cumplir. Eso es lo más bonito. Porque claro, hay una doble presión, porque a mí me parece muy curioso que... La presión, como se lo roban un día, verás la presión. Hay dos requisitos, ser buen músico y ser buena persona, con lo cual también es un honor. Bueno, yo no sabes lo que le agradezco a Javier estas palabras, porque a mí me siguen emocionando cada día. Yo cuando saco el instrumento del estuche es una emoción muy grande, ¿sabes? Y cualquier evento, por pequeñito o grande que sea, que organiza la fundación, tiene un propósito extraordinario. Y se suelen convertir en unos eventos emocionantes, llenos de generosidad. Es más lo que todo nos puede dar que lo que yo puedo aportar. Pero vamos, de verdad que es un acontecimiento irrepetible. Lo de esta noche va a ser absolutamente maravilloso, estoy seguro. Se genera un clima, yo he tenido la fortuna de estar varias veces, y se genera un clima bestial entre lo que es ciencia, lo que es arte y sobre todo lo que es generosidad. ¿Qué mantenimiento necesita un instrumento de esta categoría y de esta historia? Mira, es otro acontecimiento extraordinario que se haya mantenido tantos años en este estado de conservación tan maravilloso. Es muy poco el mantenimiento, quiero decir, bueno, pues cuerdas y poca cosa más. Muy poco. O sea, la ITV la pasa rápido. Pero sí que es un caso extraordinario. Hay muy pocos en el mundo, eso también es verdad, como este instrumento. Y te da unas satisfacciones, vamos, increíbles. Se le arranca otro sonido. Se le arranca otro sonido, sí. Es otra cosa. Además, ¿sabes qué pasa? Que está vivo. Está vivo. No está en un museo, no está en un armario. Está vivo y además se emociona igual en los acontecimientos de la fundación. Cambia. Yo noto que cambia. Tiene vida. Tiene vida. Bueno, pues Javier, Ángel Luis, muchísimas gracias y enhorabuena y a seguir en Davant, como diríamos por aquí. Muchísimas gracias. Venga. Muchas gracias.